¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato en Call of Duty. Hoy os traigo una partida resubida de un directo que hice en Twitch o en Facebook, que suelo retransmitir en ambos canales. Me podéis buscar como Milu Games, perfectamente. Yo os recomiendo que me sigáis porque de vez en cuando hago directillos ya sea de Call of Duty, de Rush Wars, de Clash Royale, de Brawl Stars... ...de lo que se me va ocurriendo, algún juego de PC, de Epic Games, por ejemplo, que si Downless o cualquier otro. Y nada, yo os recomiendo que me sigáis. También juego a la Nintendo Switch. Y nada, hoy os dejo con una perlita, con una perlita, una partidaza que me he sacado. La verdad es que en este directo podréis ver que me he sacado unas partidazas de veintitantas muertes y este es un ejemplo de ello. Así que nada, espero que lo podáis disfrutar, que podáis valorar un poquito estas partiditas. Y nada, solo espero que os divirtáis. Dentro vídeo. By Matthews, nivel veintiséis, también se ha viciado, ¿eh? Pero está en novato uno. Y Andy ya está en veterano. Está guapa, ¿eh? Mirad dónde dispara esto, sin... desde la cadera, ¿eh? Ojito. Camilo y Ben. ¿Pero qué te pasa? Pero ¿por qué me he disparado? Joder, ahí no estaba disparando. ¿Y cómo sobrevivo aquí? Joder, se me ha rayado ahí el juego, que no veas, ¿eh? Hay otro, ¿eh? Pues no, no hay otro. Me he rayado yo ahora. ¿Qué está pasando? Venga ya, venga ya, venga ya, venga ya, que pingaos soy. ¡No le he matado! Ah, sí, sí, sí. Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. No, 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 no. Reloading. Ready for deployment. Care package inbound. Hostile predator missile inbound. ¡Vamos! ¡Ah! Me ha matado Vale, creo que me estaba aprovechando de uno ¡Aquita not! ¡Rapidando! ¡Aquita not! ganamos vale es que yo creo que había uno que estaba FK durante bastante tiempo y por eso me la saqué tanto porque hubo una racha en la que en la que me aproveché de eso yo creo 25 25 de 40 Andy by Matthews, poneros las pilas que yo creo que ha estado bastante bien yo creo que me la he sacado, la verdad es que ha sido una partidaza sí que me encargué ahí un poquito de aprovecharme de una personita que estaba por ahí que parecía un poco FK, pero bueno el resto de muertes no hay queja ninguna, me muevo bien por el mapa, utilizo bien todos los recursos y estos cuatro deditos son maravillosos para jugar en una tablet la verdad es que yo os recomiendo que os pongáis mi configuración porque es muy cómodo si tienes la tablet apoyada claro, eso está claro y nada, yo espero que podáis disfrutar de mis directos por favor seguirme en Twitch o en Facebook y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo o directo lo que queráis muchas gracias 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 gracias